Quiso ganarle a la muerte Quiso ganar la carrera Tres años sin verla Y no la alcanzó En una cruz de madera Colgo los zapatos blancos Que el día de la boda Él le prometió Alzó los ojos al cielo Y le gritaba te quiero Soy el extranjero Que al fin regresó Te traigo mucho dinero Dice la gente del pueblo Que de tanto quererlo Ella se murió Debajo de su retrato Tendió su vestido blanco Y ahogado en el llanto Su voz escuchó Si cuando pedí tu mano Llegamos casi desnudos hasta el altar de la iglesia Y yo arrastrando mi orgullo Y yo arrastrando mi orgullo Recuerdo que por ser pobres No pudimos tener fiesta Tú querías vestido blanco Y yo te lo prometí Aunque tarde Ahí te lo dejo Ojalá que en la otra vida El mundo sea El mundo sea Sea más parejo Porque yo sin tu cariño No me moriré de viejo Otro día por la mañana Se levantó el extranjero Su niño y su perro Y se despidió Con gran dolor Vio la tierra Donde vivió su miseria Y por culpa de ella Su amada murió Al paso de su caballo Iban rezando un rosario Por el novenario De la que anoro En la ladera del cerro Se oyó cantar un jilguero Dicen que del cielo Ella les cantó Quiso ganarle a la muerte Quiso ganar la carrera Tres años sin verla Y no la alcanzó